Los 6 mejores soportes refrigeradores portátiles para tu coche. Acabo de comprar la base PC Mars Gaming MNBC2 y estoy muy satisfecho con mi compra. Esta base es perfecta para mi portátil, es muy resistente y se adapta perfectamente a mi computadora. Está equipada con 5 ventiladores que proporcionan una excelente refrigeración para mi portátil. Además, el LED rojo le da un toque moderno y elegante. También hay dos puertos USB 2.0 para conectar otros dispositivos. Su tamaño de 17.35 es ideal para una variedad de portátiles y netbox. En general, estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta base PC a cualquiera que busque una solución de refrigeración de calidad. Recientemente compré el Trash Ziba para mejorar la refrigeración de mi portátil. Estoy muy contento con la compra. El producto es de buena calidad, y me ha permitido mejorar el rendimiento de mi portátil. El diseño es moderno y el color negro se ve muy bien con mi portátil. El material es resistente y duradero. Además, el soporte es muy fácil de instalar y no necesita herramientas. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo el Trash Ziba a todos los usuarios de portátiles. He comprado la NK base refrigeradora portátil para mi portátil de 17 pulgadas. Estoy muy contento con mi compra. La base es muy resistente y se ajusta perfectamente a mi portátil. Está equipada con seis ventiladores silenciosos, dos puertos USB y una luz LED azul. La refrigeración rápida es una gran ventaja. Además, el soporte ajustable de cinco alturas me permite ajustar la base a la altura perfecta para mi portátil. Estoy muy satisfecho con la calidad y el rendimiento de esta base refrigeradora. Es una excelente compra para cualquier usuario de portátil. He comprado el soporte ordenador PC portátil de NewY y estoy muy satisfecho con el producto. Está hecho de aluminio resistente y ligero, y es regulable para adaptarse a la mayoría de portátiles y tablets de 14 pulgadas. Me encanta que tenga almohadillas antideslizantes para mantener mi portátil seguro en su lugar. Además, el diseño ergonómico me ayuda a mantener una buena postura al usar el portátil. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un soporte para su portátil. He comprado la NK Base Refrigeradora Portátil para mi ordenador portátil de 12 a 17 pulgadas. Estoy muy contento con la compra. El producto es de buena calidad y tiene todas las características que necesito. Está equipado con cuatro ventiladores silenciosos para una refrigeración rápida y eficiente. Además, hay dos puertos USB para conectar otros dispositivos. La luz LED azul es una característica muy útil para trabajar en la oscuridad. Estoy muy satisfecho con la NK Base Refrigeradora Portátil, es un producto excelente para usar con mi ordenador portátil. Acabo de comprar el Tokmate C11 Base Refrigeradora Portátil y estoy muy contento con mi compra. Esta base refrigeradora es perfecta para mantener mi portátil de 15,6-17,3 frío, incluso cuando estoy jugando a juegos intensivos. El diseño RGB es muy moderno y atractivo, y los seis ventiladores azules proporcionan una refrigeración eficaz. Lo mejor de todo es que puedo ajustar la altura de la base para que se adapte perfectamente a mi portátil. Incluso hay una pantalla LCD y un soporte para teléfono para que pueda ver información importante. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una base refrigeradora portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.